hola amigos bienvenidos a la vídeo crítica de furiosa de la saga mad max una precuela más que digna de furia en la carretera en la cual nos encontramos con los orígenes del personaje al que dio vida en su momento charlis cerón en esta ocasión es anna taylor y hoy y también una actriz mucho más jovencita que interpreta su versión más pequeña las que nos hablan de su periplo por el páramo después de que fuera raptada y separada de sus muchas madres así que vamos a hablaros un poco sobre la película anticipando que es una maravilla en lo que se refiere a toda la articulación de las secuencias de acción muchos de vosotros os preguntaréis si george miller ha hecho los deberes y nos cuenta todo lo que queríamos saber sobre nuestra protagonista pues bien si sabremos cuándo y por qué se rapó el pero quién le dio ese arma característica suya esa recortada que lleva siempre con ella y sobre todo cómo perdió el brazo así que todos los elementos identitarios de furiosa están ahí y el trabajo de las actrices hay que decirlo es muy muy bueno charlis cerón había dejado el listón muy alto pero estas dos actrices se dejan la piel también tenemos algunos rostros nuevos como el de tom burke que la verdad es que es una verdadera pasada la química que tiene con aria taylor joy y muy probable que en algún momento veamos algún espinojo al menos es algo que nos gustaría daldo de pecho también chris hensworth de esta vez muy caracterizado con una nariz impostada que canta muchísimo pero bueno también hay que decir que ha hecho un ejercicio vocal por distanciarse de bueno el actor que conocemos con una voz muy distinta es probablemente el personaje más dicharachero de la película porque furiosa habla más bien poco tiene apenas 30 líneas de diálogo y habla menos incluso que john wick así que imaginaos en lo que se refiere a la acción todo es puro lenguaje cinematográfico tenemos la película dividida en distintos capítulos con un narrador que habla poquito y sobre todo como decíamos tenemos la carretera como gran protagonista seguimos ahondando en el lore de mad max ese que nos presentaron en furia en la carretera así que vamos a reencontrarnos con muchos personajes que nos van a sonar pero también tenemos como decíamos novedades y no era nada fácil rizar el rizo de las secuencias de acción que vimos en su momento aquí tenemos en concreto dos que nos han dejado picuetos porque pues porque es prácticamente imposible saber cómo demonios ha rodado esto george miller una de estas secuencias tiene lugar en la ciudadela cuando nuestra protagonista se descuelga de una grúa tenemos una cámara que va de un lado para otro realmente no sabemos cómo ha rodado eso es brutal cómo consigue meternos de lleno en la acción y tenemos también el acoso que se da a ese camión cisterna de guerra de inmortal joe conducido en este momento por jack cuando todos los hombres que son los secuaces del protagonista del villano están intentando acercarse y tomarlo tenemos motoristas que de repente saltan en una delta con motor tenemos igual unos movimientos de cámara indescriptibles que hacen que sea una experiencia realmente gozosa a su favor muchas cosas es verdad que furiosa no llega al nivel de calidad estratosférico que tuvo furia en la carretera pero ojo porque amplía nuestras miras sobre este universo visitamos distintas localizaciones es casi un formato de videojuego que le sienta muy bien a la película tenemos también muy buenas interpretaciones caracterizaciones sobre todo gracias al vestuario y como decíamos secuencias de acción que nos han vuelto locos de verdad es decir esto en pleno 2024 en el que estamos acostumbrados a ver verdaderas maravillas es muy difícil pero con el permiso de películas como civil war del especialista o por ejemplo de dune 2 incluso del reino del planeta de los simios tenemos aquí un nivel magnífico de trabajo de especialistas y dobles de acción que se han dejado a la piel para que todo esto luzca de maravilla con todos estos mimbres vais a permitir que exprese mi entusiasmo es cierto que no llega al nivel de excelencia de furia en la carretera pero se acerca mucho y esto es algo muy difícil nueve años después que no solamente no decaiga el interés sobre la saga sino que haya sabido construir una precuela que nos sigue dejando con intrigas que liga muy bien con lo que habíamos visto anteriormente aunque se distancie en el plano visual también bastante lo vais a ver la fotografía es mucho más nítida hace que también sean más visibles los efectos digitales y eso hace que se rebaje un peldañito pero sólo un peldañito nada más que decir podréis disfrutar de furiosa el día 24 así que sed testigos si os ha gustado este vídeo darle a like suscribiros a nuestro canal y como siempre nos vemos en los cines ¡Suscríbete al canal! Gracias.